Erase una vez una chica que iba caminando tranquilamente por el parque. Un día dobló una esquina y tranquilamente fue caminando hasta que se encontró una pistola. Fue a cogerla y decidió probarla. Después limpió el arma porque estaba sucia y apareció de repente un genio. Hola, soy un genio. Te concederé tres deseos. La chica estuvo pensando un buen rato y cuando se decidió dijo ¡Un caramelo! Concedido Te quedan dos deseos ¡Un pentadaleos! Concedido Te queda un deseo Pensó muy bien su último deseo y dijo ¡Quiero tres deseos más! Ni de coña ¡Pos te mato! Y la chica, feliz de haber conseguido su caramelo y su pintalabios decidió irse con la pistola a probarla con más personas. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Chau!